A partir de este sábado, las FARC iniciarán una tregua unilateral e indefinida. La decisión fue anunciada desde La Habana por Iván Márquez, jefe negociador de ese grupo insurgente. Vamos a la sala de reacción con Natalia Minasco. Natalia, buenas tardes. ¿Alguna exigencia han hecho las FARC para verificar que esa tregua no vaya a tener alteraciones? Julieta, buenas tardes. Pues más que exigencia, lo que ha hecho este grupo guerrillero es una serie de recomendaciones para garantizar el éxito de esta decisión, una de ellas el acompañamiento de organismos internacionales para evitar que sus unidades sean atacadas por las fuerzas militares. Sin embargo, en las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos se pronunció desde el Chocó y manifestó que no está dispuesto a aceptar un cese bilateral al fuego. Odio eterno a los que deseen sangre y la derramen injustamente. Con esta frase de Simón Bolívar, quien ayer cumplía 184 años de fallecido, el líder negociador de las FARC, Iván Márquez, inició su discurso en el que se refirió a todas las víctimas que ha dejado la guerra en Colombia, haciendo fuertes críticas al Estado, calificándolo como el máximo victimario de la historia en el país. Y las víctimas de la miseria y el hambre, de la desigualdad y en general aquellas víctimas que somos todos los colombianos a manos de ese, el más grande y más funesto de todos los victimarios, el Estado. Durante su discurso, el jefe guerrillero cuestionó al presidente Juan Manuel Santos por este tuit en el que confirmó el pasado 15 de diciembre la muerte de nueve guerrilleros durante un operativo en el departamento del Meta. Por haber mostrado una vez más su regocijo en Twitter, por la muerte de algunos de nuestros compañeros de armas y de ideas el domingo anterior, la guerra no puede ser motivo de gozo, sino de pena. Según Iván Márquez, como parte de su compromiso con las víctimas y la no repetición, las FARC toman la decisión de declarar un cese unilateral al fuego indefinido, medida que empieza a regir este sábado. Hemos resuelto declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido que debe transformarse en armisticio. Para el logro de su pleno éxito, aspiramos contar con la veeduría de UNASUR, CELAC, el 6CR y el Frente Amplio por la Paz. Aunque a través de un comunicado el Gobierno Nacional celebró la decisión del grupo insurgente, hasta el momento el presidente Santos no ha mostrado interés en seguir esta iniciativa y por el contrario, en este comunicado dio a entender que seguirán los operativos militares contra las FARC.